Música Yo cuando veo ese cabeceo ya digo, ya está, la veo picar y digo, ya está dentro Y después, hablando con los chicos en el vestuario, Poppe que estaba en la línea Dice que estaba media, mitad dentro, mitad no, así que empezó a quedar la bronca Quiero un poquito más y empezaba la victoria sobre la bola Sí, se había dado, yo medio que salto antes y bueno, tengo que bajar un poco Para cagarle a la pelota, bueno, no salió muy fuerte, que es lo que lo favorizó el arquero Porque si salió un poco más fuerte al picar ya no llega ni en pedo Así que bueno, por suerte para el arquero de ellos No, yo pienso que el empate, si venía, contento, como no te voy a decir Si bien el último minuto es muy clásico, obviamente que sí Pero bueno, durante el trámite de partido ellos tuvieron, nosotros también Así que yo pienso que es un partido para ellos Que bueno, que no logramos sacarla, ellos no logran peinar y nos acomodamos Y bueno, y después una también, unos errores de Nacho Y bueno, por suerte Alejandro lo tuvo